Tenemos muchas cosas que compartir, pero antes de nada queremos que las personas que hoy no han querido perderse este Congreso nos digan unas palabras. Tenemos con nosotros a Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión, Andalucía. Por favor, Antonio. Adelante. Muchas gracias a los dos, que lo hacen, como ya pueden comprobar, de una manera magistral. Estamos muy contentos de acoger este encuentro en el que habéis venido, gente, de tantos países y de tantos lugares de España. Gracias y bienvenidos a Sevilla. Muy agradecidos también por la presencia de las autoridades que nos acompañan, como Ángel Osada Torres Quevedo, embajador en Misión Especial para la Convención de los Derechos Humanos de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Gracias, Ángel. Nos acompaña también la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Rocío Barragán Barragán. Gracias, Rocío. Y también nos acompaña alguien que ayer nos hizo de anfitrión en los Alcáceres, Juan Manuel Flores, Teniente de Alcalde y Delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias, Juan Manuel. Y, por supuesto, toda mi gratitud a mi compañera Maribel Cáceres, vicepresidenta de nuestra CONFE, a la que personalmente todos le tenemos tanto cariño como admiración. Porque ahora que la tenemos en la Junta Directiva es para todos un honor tener a Maribel como vicepresidenta, a Cristina como representante de las personas con discapacidad intelectual, porque no sabéis lo que nos enseñáis en el día a día a todos los directivos y a todas las personas que tenemos la difícil tarea de representaros cuando vosotros sois ya representantes propios. Yo les voy a pedir un aplauso para ellas dos en nombre de todas las personas con discapacidad que, afortunadamente, hoy en el mundo empiezan a autorrepresentarse, a ser dueños de sus vidas. Va para todos vosotros y para todas vosotras. Hoy estamos aquí, personas de países diversos, con un objetivo común y que es el hilo conductor de este encuentro, hablar sobre experiencias que les devuelven el poder y el control a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo sobre sus propias vidas. Muchos de vosotros y vosotras llegasteis ayer y pudisteis participar en grupos de trabajos que trabajan sobre temas muy importantes para las personas, como, por ejemplo, la eliminación de las restricciones. Esta exposición contó con la dinamización de nuestros aliados en Reino Unido, Edwin Jones y Sarah Leitz, que llevan tiempo trabajando y apoyando a algunas de nuestras federaciones y sus entidades para mejorar los apoyos a las personas. Y, sobre todo, hacernos conscientes de que seguimos vulnerando los derechos de las personas desde nuestro intento de hacerlo por su bien. Esperemos que aprendierais mucho en la jornada de ayer. La desinstitucionalización. Ayer conectamos con autogestores de Latinoamérica que nos contaron su proceso y pudimos trabajar sobre cómo afrontar este reto aquí, en España. Como sabéis, este año es un año muy especial para nosotros en este sentido, ya que arrancando con mucha ilusión el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, nos encontramos como niños con zapatos nuevos, intentando adaptarnos rápidamente a una realidad que ya nos está llevando prácticamente a rastras. Y es que, habéis cogido este proyecto con tanto cariño, con tanta ilusión en muchas de las federaciones, que yo soy muy optimista con este asunto, creo que vamos a batir todos los récords y todas las expectativas que se habían planteado en un inicio. La innovación en el sistema de apoyos lo protagonizó ayer un grupo de trabajo liderado por organizaciones y personas con discapacidad que a lo largo de este año han participado en el pilotaje de apoyos autodirigidos. Este proyecto busca indagar en nuevas formas de apoyar a las personas para que sean dueñas de sus decisiones, también en cuanto a la forma en que reciben estos apoyos. Esta mañana hemos tenido la suerte de arrancar desde la otra punta del mundo, gracias al proyecto Plena Internacional, que ha hecho posible que hoy estén, están con nosotros personas y organizaciones de muchos lugares del mundo, incluido, como veíamos anteriormente, los compañeros de Taiwán, que nos han contado sus experiencias respecto a derechos fundamentales. Simón es una persona muy cercana a nosotros, con la que hemos compartido varios proyectos innovadores y de la que siempre estamos aprendiendo. Ahora mismo está vinculado a alguno de nuestros proyectos más queridos y hay una cosa que siempre dice cuando estamos con él, y es que en plena inclusión siempre hacéis una reflexión, hacemos una reflexión muy importante antes de arrancar cualquier proyecto, y eso supone una garantía de cambio cultural. Y de esto va el trabajo de las organizaciones, y especialmente de nuestra querida confederación, de actuar de palanca de cambio para que la sociedad en la que vivimos sea cada vez más ajustada a nuestras necesidades, a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. A partir de ahora tendréis la oportunidad de disfrutar y compartir todos y todas de ponencias y encuentros personales que seguro os van a enriquecer, así como de las actuaciones previstas en el programa. Somos un movimiento asociativo que puede sentirse orgulloso de su evolución ante el reto de la participación de las personas con discapacidad en la vida de la organización y en sus vidas diarias. Y este Congreso es un claro ejemplo de ello. Por ello, también, somos conscientes del trabajo que nos queda por delante para devolver el poder y el control que nunca debieron de perder las personas con discapacidad intelectual. Sin más, daros las gracias de nuevo, daros la bienvenida a Sevilla y daros la bienvenida al mundo de la autorrepresentación y el poder de las personas. Gracias y bienvenido. Gracias, Antonio. A continuación, tenemos la intervención de Juan Manuel Flores, teniente, alcalde y delegado de Área de Hábitat, Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Sevilla. Bienvenidos a Sevilla. A aquellos que habláis en inglés. Muchas gracias. Bueno, pues he dicho muchas... Bienvenidos a Sevilla, aquellos que habláis en inglés. ...que no sois habitualmente residentes en esta ciudad o en Andalucía. Espero que tengáis un buen congreso y que desarrolléis un buen congreso porque abordáis temas absolutamente relevantes. Y que cuando os vayáis de aquí os llevéis lo fundamental, ¿no? Que es que las experiencias, las buenas prácticas, el conocimiento, el compromiso que estáis compartiendo sean un punto de inflexión en toda esa lucha continua, en toda esa reivindicación, en todas las acciones que ponéis en marcha por asegurar derechos humanos de seres humanos. Y eso es fundamental. Esos derechos humanos hay que hacerlos realidad en nuestro día a día. Me congratula que estemos aquí las tres Administraciones que tenemos en nuestro país, en España. Tenemos a la Administración Central, tenemos a la Administración Autonómica y este que os habla, que representa a la Administración local, en este caso al Gobierno de la Ciudad de Sevilla. Sí quería compartiros que toda lo que son las necesarias luchas de la sociedad civil por implantar y hacer realidad en el día a día los derechos de los seres humanos tienen que ir, por tanto, conjuntamente, antes hablaba de la conexión, el speaker, el ponente de la conexión en la sociedad civil, entre las diferentes entidades o colectividades o grupos. La sociedad civil también se tiene que conectar, tiene que compartir con las Administraciones públicas y las Administraciones públicas, los gobiernos, con la sociedad civil, la plasmación cotidiana y real de todos los derechos que en el día a día estáis planteando. Nosotros intentamos hacerlo eso. Nosotros intentamos, como Gobierno, primero compartir valores. En una sociedad democrática entendemos como la que representamos y tenemos en nuestro país. En muchos de los países, por supuesto, seguro, de los que tenemos aquí compartiendo vuestra residencia o vuestro lugar habitual, las sociedades democráticas tienen que sustentarse sobre principios. Para nosotros, como Gobierno local, los principios que nos sustentan son, entre ellos, la libertad y la igualdad. Desarrollar libertad de igualdad para el colectivo y para la individualidad supone abordar muchos elementos y muchos retos diferentes, a veces complejos. Queremos asegurar la libertad y la igualdad desde el ámbito de lo público y desde el Gobierno a todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestra ciudad. Y eso se tiene que plasmar en políticas locales que atiendan las singularidades que todos tenemos y que, además, tenemos que compartir con otros que tenemos con nosotros. No es fácil, pero es necesario. Nosotros intentamos, desde el ámbito de nuestra responsabilidad, utilizar políticas de vivienda a través de nuestra empresa municipal de vivienda en poder generar con muchas entidades sociales proyectos que van fundamentalmente en mejorar la autoayuda, la autonomía personal de personas con discapacidad. Trabajamos en un Consejo Social de Participación Consultivo, que le llamamos el Consejo Social de la Discapacidad de la Ciudad de Sevilla, con las diferentes líneas que pueden tener en diversidad funcional o discapacidad a la hora de buscar líneas de acciones de gobierno concreta que mejoren el desarrollo de los derechos de las personas que tienen singularidad. Trabajamos también para que nuestra identidad como ciudad sea de una ciudad inclusiva, inclusiva, donde la inclusión signifique que somos capaces de desarrollar entornos urbanos en todos los aspectos, desde la vivienda al espacio público, a los aspectos culturales o lúdicos, en que cualquier ciudadano que viva en Sevilla pueda desarrollar al máximo de su potencial individual, lo que signifique tener un proyecto autónomo que le prometa vivir en su potencial individual y compartiéndolo con el colectivo del resto de la ciudadanía de Sevilla. En definitiva, la acción de gobierno tiene que ser una acción de gobierno en una sociedad democrática en la que permita asegurar los derechos individuales dentro del marco colectivo, bajo un marco de convivencia, tolerancia y respeto. En eso trabajamos en Sevilla. Nos queda mucho, ¿eh? Nos queda bastante porque esto es un reto en el que forma parte de un camino, como diría Machado, poeta sevillano, de la generación del 98, se hace camino al andar y es necesario seguir caminando para seguir asegurando los derechos para que se conviertan en hábitos rutinarios y no en elementos extraordinarios. A nosotros nos gusta mucho y colaboramos, intentamos además tener un acicate, toda la labor que hace Plena Inclusión Andalucía con el lenguaje fácil. Es un campo de batalla que os animo a seguir manteniendo en que las administraciones públicas tenemos que seguir mejorando por hacer que toda la complejidad de lo que comunicamos sea entendible por el conjunto de la ciudadanía, entre ellos las personas con discapacidad intelectual. En definitiva, es un placer compartir como miembro del Gobierno de nuestra ciudad esta inauguración oficial de estas jornadas y os animo a que sigáis trabajando en los retos que abordáis en estos días en Sevilla. Y espero que cuando os vayáis de aquí, aquellos que no formáis parte de esta ciudad, os llevéis fundamentalmente la satisfacción de haber aportado algo que pueda servir como un punto de inflexión en todo lo que es la lucha por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y, por supuesto, siempre tendréis dentro de lo posible la colaboración de este Gobierno y de esta ciudad. Sevilla quiere ser, entendemos, una ciudad acogedora pero una ciudad reivindicativa por el derecho de todos nuestros ciudadanos. Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, Juan. Ahora, Rocío Barragán Barragán, Delegada Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Gracias. Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas al Congreso de Plena Internacional y, por supuesto, a nuestra ciudad, a Sevilla. Es un placer poder acoger este tipo de encuentros inclusivos e integradores necesarios y esenciales para que tanto Administraciones como las distintas entidades u organizaciones que apoyan a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo podamos establecer puentes de interlocución, aprendizaje y comunicación que redunden en la mejora de la accesibilidad, igualdad de oportunidades, entorno y convivencia de las personas en situaciones de discapacidad. Porque si queremos avanzar y crear culturas de accesibilidad, inclusión e igualdad, debemos ir de la mano en la misma dirección y contar con vuestra aportación, colaboración y voluntariedad. Porque vosotros sois parte del proceso del cambio y las instituciones debemos conocer la realidad y la situación y contribuir en este cambio para promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos y la plena igualdad ante la ley, como se recoge en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como bien ha dicho mi compañero, aún nos queda mucho camino por lograr, pero vosotros siempre tendréis que ir de la mano con nosotros, porque vosotros realmente sois los predecesores y los que realmente nos abrís el camino para conseguir una plena igualdad y un pleno desarrollo de nuestros derechos. Quisiera dar las gracias a la Confederación Plena Inclusión España y Plena Inclusión Andalucía por permitirnos ser partícipes del encuentro final de su proyecto Plena Internacional y por hacernos debartir y reflexionar sobre la vida en sociedad, sobre las dificultades y obstáculos a los que se encuentran día a día las personas con discapacidad o los apoyos personalizados con los que cuentan y poder tener la oportunidad de ser conocedores sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en otros países. Por supuesto, muchísimas gracias también a todas las entidades, instituciones y administraciones que colaboran para que este fin de semana estemos hoy aquí. Gracias también a las diferentes plataformas, organizaciones, movimientos asociativos y personas participantes. Firmes defensoras del respeto a las que las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo pueden desarrollar una vida plena e igualitaria, pero sobre todo gracias a vosotros y vosotras por participar, por hacernos considerar que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino a tener igual derecho a ser diferentes. Vuestra participación es necesaria y muy importante, porque gracias a ella, al escucharos, obtenemos la verdadera visión de mejorar la sociedad y así poder vivir en un mundo más equitativo y respetuoso. El Gobierno de la Junta de Andalucía lo tendréis siempre a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rocío. A continuación, tenemos la intervención de Ángel Lozada Torres Quevedo, embajador en misión especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Adelante. Buenos días, casi buenas tardes ya. A ver por dónde empezar. Hace aproximadamente tres o cuatro semanas, cuatro semanas me nombraron en este puesto como embajador en misión especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, es un puesto que no existía, que se acaba de crear, amparado en lo que ahora es la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, porque es una Secretaría de Estado que quiere trabajar no solamente desde el punto de vista de la cooperación entre los estados, sino de trabajar juntos con otros estados para conseguir objetivos globales en la comunidad internacional. entre ellos, obviamente, pues, desde el cambio climático, ¿no?, que es tan global como el cambio climático, a la situación de la mujer en general, en todos sus aspectos. Y, pues, hace un mes me nombraron a mí para hacer lo mismo, pero en esta perspectiva de política exterior en relación con las personas con discapacidad, en relación con esa convención, para velar que nuestro gobierno, que nuestras autoridades, que España, es capaz de adoptar medidas y de cooperar con otros países para que esa convención de Naciones Unidas sea una realidad, sea una realidad práctica. Ya se han hecho cosas y creo que podemos hacer muchas más. Ese es el cometido que a mí me han encargado y que espero, pues, hacer. Acabo de empezar con ello. ¿Por qué a mí? Aquí tengo que entrar un poco en mi propia historia personal. Yo fui, hace ya diez años, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el número dos del Ministerio, y estaba en aquel momento, en 2010, dando una conferencia en Canarias, una conferencia en Canarias, sobre las relaciones entre España y los jóvenes hispanos, aquellos que hablan español en Estados Unidos. Bien, dando esa conferencia, tuve un ictus y me caí como... en fin, como si me hubiera caído un rayo. Me desperté cuarenta días más tarde, o sea que es mi propia historia, y después, pues, empecé en un largo periodo de recuperación de ese ictus de aproximadamente tres años, en distintos centros, en distintas situaciones. Y al terminar ese proceso, al recuperarme de ese proceso, que me ha permitido después, aún siendo incapaz de leer y escribir, por ejemplo, físicamente, pero gracias a la ayuda, entre otros, de la ONCE, pues, me pude reincorporar a mi profesión y he sido después embajador en dos ocasiones, en Chipre y en la República Checa. Y después de todo ese proceso, pensé que tenía sentido que desde exteriores pudiéramos todavía hacer más fuerza, más entusiasmo y apoyar más los derechos de las personas con discapacidad, desde nuestra política exterior y de asuntos globales. Esa es mi tarea, ese va a ser mi objetivo, y espero que sea de utilidad o que sea en beneficio de todos nosotros, capaces y discapaces. De momento, es un proyecto y, en fin, este es el primer acto público con el que inicio ese proyecto. Así que, muchas gracias a todos y esa es mi pequeña, esta discusión hoy. Muchas gracias, Juan. Perdón, muchas gracias, Ángel. Ahora os pasamos con Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena Inclusión. El directo es lo que tiene. ¡Aplausos! Buenos días, muchas gracias, Ana y Luis. Lo hacéis genial. No hace falta que lo diga por aquí, pero porque lo sabéis. Me encanta estar hoy aquí con vosotros y con tantas personas con discapacidad de diferentes países del mundo. Primero, quiero agradecer su asistencia a las autoridades que nos acompañan hoy. Ángel Losada Torres Quevedo, embajador en emisión especial para la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Rocío Barragán Barragán, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. Juan Manuel Flores, teniente alcalde y delegado de área de hábitat urbano y cohesión social del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Y qué decide mi compañero Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión Andalucía y miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España? Muchas gracias. Aunque ya lo han dicho mis compañeros, quiero volver a mencionar que una tercera parte de las personas que asisten a este encuentro tiene discapacidad. Y este dato refleja la apuesta de Plena Inclusión por el poder de las personas. significa también tomar decisiones en tu vida, en tu organización, en tu barrio o comunidad. Y ahora podríamos también decir que en el mundo. de forma inusual, en España hoy nos reunimos personas con discapacidad intelectual y de desarrollo de diferentes partes del mundo con el propósito de debatir temas que nos interesan y que afectan nuestra vida. En este encuentro de Plena Internacional, además de todos los talleres y los espacios de participación que tendremos y que ha mencionado antes mi compañero Antonio Fernández, contaremos con la ponencia de cierre titulada Gente Pequeña en Lugares Pequeños, Cambiando el Mundo, a cargo de Stephanie Ferreira, que viene desde Brasil, y de Dominique, que ha viajado desde Argentina. Ellas son dos mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo, expertas en experiencia. Y es tan importante su visión y su conocimiento de vida como es la de todos los profesionales expertos que nos acompañan durante el desarrollo del encuentro. Incluso yo diría que incluso un poquito más. Quiero aprovechar esta oportunidad para ponerlo en valor. A lo largo del Congreso vais a ver en todos los espacios propuestos las personas con discapacidad intelectual somos protagonistas. De eso se trata, de que este espacio sea un espacio en el que fomentemos la participación, que se escuche cada vez más alto y fuerte la voz de las personas con discapacidad intelectual. Hemos venido a reflexionar y a tratar de responder a la pregunta de cómo podemos recuperar el poder y el control sobre nuestras propias vidas. La igualdad de participación o lo que llaman participación horizontal es una apuesta de dar coherencia a esta petición. Participación horizontal quiere decir que en todos los espacios de participación todas las personas somos personas activas, propositivas y creadoras de espacios. porque sólo así las personas con discapacidad podremos hacer realidad esta toma de control sobre nuestras vidas. Y antes de terminar con el cierre me gustaría decir algo que me sale. Quiero animar a todas las personas que desde una forma o de otra nos puedan ayudar a las personas con discapacidad para que estemos incluidos en la sociedad para que tengamos una vida normalizada os animo a que nos ayudéis. Y gracias por tus palabras Simon porque es que me he sentido muy identificada. Aplausos